Esta tarde, el show de Patti presenta un programa especial dedicado a la Emperatriz de América, la Virgen de Guadalupe. Hay apariciones en la Virgen. Conoce a aquellos que han vivido sus milagros. Virgencita, solo tú me vas a poder ayudar con esto. Celebremos la obra de la Virgen de Guadalupe. Todo lo que le he pedido, bendito sea Dios, ella me lo ha concedido. Yo siempre sentí a la Santísima Virgen junto a mí, Patti. Patti, esta tarde, a las 6.5 Centro, por Estrella TV.